muchacho anda el carajo ya se acabó ya se acabó la felicidad porque fue como que fue y porque porque tú no cabe aquí en esta mesa pero porque yo que pues en esa mesa si ustedes hay falta una persona se puede jugar de tres de cuatro de dos pero mira tú no te has visto de papá si me veo muy bien uno cabe aquí tú no cabe en esta liga tú no cabe en este equipo pero porque si yo soy una persona como usted y también tengo derecho de jugar una persona como nosotros yo te digo a ti que hay que tener paciencia hermano nosotros somos gente de nivel gente educado de universidades tú estudiaste soy matemático pero cualquiera que te oye a ti que el pie piensa que tú eres gente verdad es pero el matemático y hasta una operación matemática y digo la que tú quieras cuánto es seis por seis seis por seis seis por seis no no espera que habiendo tantas operaciones matemáticas tiene que ser esa yo puedo ayudar porque no quiero decir para no se te sentir mal tú oye yo te puedo ayudar yo te puedo ayudar a suma dime lo que tú dime dime seis por seis son pero que está enfocado en esa operación espérate espérate son ve que yo puedo ayudar no pasa vergüenza dile yo puedo ayudarlo a contar mira mira oye oye lo que te voy a decir aquí no estamos aquí en matemáticas ya no te atienden en tu casa muy bien pero no te están atendiendo porque esos pantalones tienen como cinco meses que no se planchan y esa camisa dice quítate despégateme del lado por favor tiene un bajo a guaraguago encima que a ti no hay quien te soporte a mí a no el favor si dando esa bendición de desaparecerte de nuestra vista de nuestra vista si vete de ahí pero yo tengo derecho a jugar con ustedes porque yo soy una persona normal que tú no eres me gusta mucho ese juego papá por favor y además yo soy un vecino buena gente yo siempre me llevo bien con las personas porque ustedes me tratan así tú no te das cuenta que a ti ni siquiera los motoconchos te montan esto tiene que caminar a pie porque no hay quien soporte ese bajo que tú tienes encima eh tú no te das cuenta que al lado de tu casa no vive nadie más es que eso es natural eso es natural sí y que eso es natural oye eso la suciedad mira mira yo soy fuerte mira mira el largatorio que tiene mira mira el mano desaparezca y eso y eso bueno y esa ropa pantalón y ropa dile que a ti que te gusta mucho hablar vamos desahógate aquí tú no vas a jugar que tú no cabe aquí pero porque yo no te posiciono una persona normal tú no eres normal es que normal somos nosotros pero mírano mírano yo soy más grande que tú no importa que tú seas más grande exacto exacto explícale explícale tú no tú oye y que que tú seas más grande que nosotros que yo y tengo una camisa más linda que la que tiene enfócate en él oye oye lo que te voy a decir aquí tú no cabe además tú no tienes cabello yo tengo mi mamita defiéndete porque verdad te estás diciendo la verdad tú eres un carro no te aproveches no te aproveches que te defendí un ratito no te aproveches las cualidades de él hay que reconocerla el es verdad esto no se trata de juego no sea tan sencillo pero juega con él porque tú dime mira te voy a hacer una cosa para que no hablemos más mira para un ratón si ya estoy yo mejor me voy aquí mira y tuviste lo que le hicieron a junio y que le hicieron ese muchacho mira don giovanni don terremoto ese hombre le dijeron cosas porque simplemente él quería jugar dominos con ellos y le dijeron vaina mira que jesús hay a mí hasta pena me dio yo me imagino seguro lo humillaron y todo porque ellos no son considerados no con nadie ay si le dieron un humillado el pobre junio eso está mal tratar a la persona así porque junio tan inocente yo vi una vez que le dieron a empujón tú ay hombre tú lo ves jugando con los muchachitos sin hacerle mal a nadie y él quería simplemente compartir con ellos y mira como lo humillaron y que porque no tiene dinero así que está bien hola elisa cómo tú estás hola junior yo quería decirte algo porque iba a tu casa a buscarte y tu mamá me dice que tú nunca está ahí ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche pero tú buscándome a mí sí pero para que yo te traje esta flor porque quiero que tú sea mi novia que está volviendo loco es por ti por ti sí pero es que tú no puedes estar con una mujer como yo tú no clasifica pero porque si yo soy una persona buena soy un ser humano porque yo soy mucho mujer para ti pero no le hables así trátalo bien que él está en ti yo tengo derecho en enamorarme porque yo soy una persona buena trato bien a las personas y yo tengo mucho tiempo que no tengo una novia y mi mamita me dice que sí que le lleve una novia a la casa tu mamá está desesperado pero no tiene que ver cosas dios porque mi mamita quiere que yo sea más feliz pero si a ti te interesa tú lo que tienes que con tu para que su novia si yo quiero dar un tal oca mucha pero tú no está viendo las condiciones ya yo me como que tú estás ciega mira 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 no la que está ciego que usa ese caballero y la mala condición que tiene para yo hacerle coro tú no está viendo el mujer aunque tú tienes al lado mi amor o tú estás loca él vino donde ti mi amor no a ti que no por favor mira ninguna oportunidad ninguna de las dos te queremos así que vámonos no quiero que espérate que él dijo que la mamá mandó a buscar una novia entonces nosotros estábamos a conseguir una novia aquí tú le vas a conseguir a ti misma mira iris y mira si tú no quieres que yo te deje de hablar cállate con eso oye cómo se llama tu mamá mi mamá se llama manuela y tú tienes más hermano tengo dos hermanitos pero ya no están viviendo con nosotros porque se fueron donde una tía mía y yo estoy solo con mi mamita y ya a veces quiere compañía para ver sus novelas y la mamá lo quiere parece mira ella me dice que yo necesito vivir en otro lugar porque ella necesita su espacio y me dijo ve donde elisa porque yo siempre estoy hablando de ella pero y es que la mamá tú ya se está volviendo loco ella me ve igual que tú es pero si donde vive esa señora porque mira voy allá y le digo cosas es que uno no sabe en realidad dónde él vive ni nada porque que él vive aquí en la calle y la mamá a veces que viene y los buscas y ya de noche porque quién quiere un hombre así en esa condición pero yo le ayudo a mi mamita a fregar a tu casa y elisa te puede fregar a ti también mira y cállate con eso ahora me caso sí 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 ni me pegue me puedo acercar un chismas sí mira ese hombre tiene un vámonos de aquí sí sí no nos retiremos porque en verdad que no tienes que conmigo no hable no hable conmigo usted no es pero aquí no me hable ya no me hable dime explícame tú me puedes ayudar porque soy amigo mío yo no soy amigo tuyo yo no soy amigo de gente así entonces venga acá como yo no tengo amigos como tú compadre mira 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 pero soy perfecto el efecto en que en todo encuentro que ahora dime que tú haces ahí detrás de mí es que quiero que tú me ayude yo no ayudo a gente así como tú compadre que es que me gusta elisa y quisiera que tú hablara con ella para que ella me dé amor pero y es que tú en qué cabeza a ti se te mete en qué mente que elisa te va a hacer coro a ti pero porque si yo soy buen mozo tengo cabello bueno tengo tengo bueno y es que tú no te habito aguántate es que tú no te habito un espejo si yo soy muy bonito tú no te habito un espejo tú no habito el tipo de vestimenta que tú tienes tu apestó a esto apestó yo no conozco esa palabra por favor ayúdame tú tienes un bar si tú sí tú tienes un pero ella se puede fijar en mí así porque las personas tienen que querer a los demás tal y como son cuando tú te miras un espejo y tú ves a elisabeth el tipo de mujer que es siempre la veo en el espejo siempre cuando yo estoy frente al espejo la visualizo como si fuera una ay pero es verdad que un popolo de lo grande me gusta mucho por favor habla con ella yo hago lo que sea que aunque que tú crees que tú puedes hacer por elisabeth lo que lo que ella me pida lo que me pida todo el mundo yo hago por ella oye que lo que tú sabes cómo se mueve esto como esto se mueve con papeleta papeleta claro algún día la tendré tú no tienes dame algo para llevárselo a ella o que comprarle un helado oye lo que vamos a hacer yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar gracias no me ponga la mano papá porque que tú me estás tú tú me va a ensuciar entonces ese mal olor que tú tienes me molesta oíte todo que va a agarrar yo voy a hablar con ella tuve ese motor para ir con ella a pasear escúchame 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 tú estás viendo el motor muy bonito gracias tú lo va a lavar a lavar lo va a poner mira limpiecito pero tú sabes lo que limpio sí así mismo tienes tú que limpiar como yo no 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 límpiame el motor que está así como tú sucio y tú me lo vas a limpiar bien yo voy a hablar con el isa sí sí por favor ponte a limpiar el motor también está bien hablamos ahora está bien la ve motor por el isa a 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 la el isa o terri tú todo bien y tú bien aquí tú sabes sabes si tú por aquí no tranquilo que vine a hablar algo contigo junio que hay por dios pero porque tú hace ese gesto tú sabes lo que yo te voy a decir no pues si tú no sabes lo que yo te va a decir tú espera que yo te hable y tú haces todo lo que tú quieras hacer sí sí dime qué es lo que tú me vas a decir de ese hombre ahora junio está ilusionado contigo junio le está enamorado de ti pero no me diga que ese descarado fue a hablarte vaina de mí no él fue a decirme a mí que él te mira que él te piensa ay dios sueña contigo que quiere sí 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 yo sé así mismo fue y me lo dijo a mí yo tanto con la amiga mía pero ese tipo tiene que ser pero un mujerón como yo ay dios mío pero yo te digo a ti ese mangan son tan así como tú pero tú te crees que este cuerpo es para estar como si yo no sé yo te estoy diciendo porque sin embargo mira yo sabe que yo hace tiempo estoy por ti y tú dices que ese tipo de que es más yo lo deje activo algo yo lo dejé al involucrado allí no ese tipo tú debiste de despacharlo de una vez tú dejaste ese tipo ay dios mío yo no lo conozco pero tú crees que yo no sé quién es tú saben que en que yo lo dejé lavándome el motor en eso es que debería de pasar su tiempo lavando motores y no de que enamorándome gastando su tiempo conmigo por dios óyeme yo lo dejé lavando el motor a él pero cuando él termine de lavar el motor yo te voy a invitar a que comamos un poquito de salchipapa por ahí espérate pero con eso con con yo no es mi motor él lo está lavando me vas a invitar a salir claro tú sabes que tú eres la cocina pero cuál pero cuál es el truquito que pasó tranquila todo bien él está lavando el motor y yo te voy a va a salir me va a comprar lo que yo quiera lo que tú pidas pero óyeme tú sabes para él yo le estoy hablando oye yo estoy hablando mira ya tú sabes él cree que sí que una pregunta tú le cogiste dinero espérate tranquila es el plan yo le voy a sacar dinero y podemos disfrutarlo tú y yo pero mira no está mala idea yo no soy un pariguayo y eso si guardan pila el cuarto así como uno lo ve abajo el colchón uno levanta ese colchón para arriba y sale la papeleta volando óyeme tú y yo tenemos que coordinar tú me gusta tú no lo sabes claro entonces tú sabes que yo soy un tipo que yo no no me gusta mucho trabajar no me gusta nada pero tú lo sabes porque tú sabes que yo paro aquí de lunes a lunes laqueado eso sí tú tú vas a venir y que hacerle coro a un tipo que pero ni loca pero ni en sueño yo no sé cómo se te ocurre esto no porque yo simple y llanamente viene a hablarte y tú sabes entonces le voy a quitar par de pesos para pasar a buscar y te voy a dar lo tuyo ok bueno está bien que lo que vamos a mami yo te paso a buscar déjame esperar para ir a hablar con él y dale cotorra decidí que decidí que tú sabes que involucrarlo yo espero que tú le quite par de pesos pero por dios y que júnior ay elisa elisa ay qué bueno que te encuentro necesito tu ayuda elisa pero usted se está volviendo loco yo tengo una cita muy importante y no pienso llegar tarde por usted elisa llévame al médico por favor lo lo lleve al médico lo siento mucho pero además usted se ve muy bien yo no lo veo mal a usted no puedo respirar elisa lo siento busque su camino para otro lado ay elisa por favor terPER dvd pero como que te ayude cuál el true tuyo te estoy viendo hace rato ahí con mucho y una cosa estoy feliz pero que como que tú estás mal compadre pero usted usted se ve bien sano permiso Llévame al médico, Terry. No, lamentablemente, Giovanni, mira. Yo no puedo. Este es tu motor, llévame al médico. Giovanni, yo tengo una cita muy importante. Yo no puedo. Yo lo siento. Llamame al 11, Terry. Giovanni, lo siento. Oye, me das a tu show. Tú eres el demasiado dramático. Terry, no te vayes, Terry. Ay, Dios mío. Nadie quiere ayudarme. Giovanni. Giovanni, ¿qué le pasa? Giovanni. Hola. ¿Qué tienes? Bobolón, mire tú. Sí, vamos a llevarte al médico, Giovanni. Ven, yo te ayudo. ¿Tú harías eso? Sí, claro. Eso y más por ti, Giovanni. Porque tú eres mi amigo. No perdamos tiempo. Vámonos. Junior, porque ya no te voy a decir, Bobolón. ¿Qué fue, Giovanni? Tú me has dado una lesión. Muy grande. Ay, he aprendido que, que, que al ser humano hay que tratarlo bien. Junior. Sí. Mira, de quien menos yo esperaba que me iba a socorrer en este, en este momento tan difícil, era tú. Para que tú veas que... Es que tú eres mi amigo. Vamos, vamos. No perdamos tiempo. He aprendido que uno de este mundo viene para ayudar. Sí. Sí. Y de seguro que si hubiera más personas como tú, este mundo sería mejor. Ay. Ay, gracias. Tranquilo. Tranquilo, Giovanni. Gracias. Gracias, Bobolón. Yo estoy aquí para ayudarte siempre. Ay, gracias. Y así mismo es la vida. A quienes más rechazan, a quienes maltratan y humillan, son los que no piensan dos veces en ayudarte cuando estás en la necesidad de alguien que te dé una mano, amiga, como es en el caso de este video. A Junior todo el mundo lo humilló simplemente porque era distinto a los demás. No querían que juegue dominó con ellos. No quería que se mezcle con ellos. Las chicas lo rechazaban. Aquí hay un punto. Si a ti no te gusta alguien, tú no tienes por qué estar con esa persona. Pero tampoco eso no te da el derecho de humillarlo y ofenderlo. Siempre hay una forma positiva de decir no, no me interesa, sin tener que ofender o humillar. Para cambiar como sociedad, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El hecho de que alguien sea distinto a ti no significa que esa persona sea mala. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que Junior en este video es una persona de bien. Lo único que es distinto a los demás. Y por eso todo el mundo lo rechaza y lo humilla. Sin esperar que al final quienes se hacen llamar normales son los que no ayudaron a Giovanni. Y en la sociedad tuve esto a diario. Las personas que se hacen llamar normales son los que hacen más daño. Son los que andan agrediendo a mujeres. Son los que andan agrediendo a niños. Hacen robos. En cambio, ¿qué cantidad de personas de lo que consideramos raros o distintos son los que hacen estas cosas malas? ¿Qué cantidad? ¿Hay un porcentaje? Señores, es muy mínimo. Entonces, no rechacemos a alguien por como se vea, por como se vista. Vamos a tratar de entenderlo y aceptarlo. Porque así viviremos en una sociedad mejor. Fíjate que esta persona, Junior, en este video, a pesar de que Giovanni lo humilló, al final del video no lo pensó dos veces en ayudar. Entonces, esto no deja una gran enseñanza. No humilles a nadie, por más distinto que sea de ti o de tu forma de ser. Si te gustó este mensaje, si te gustó este video, déjame en un comentario tu opinión y compártelo para que el mensaje llegue mucho más lejos.